Memoria Me gusta tener de a dos, me gusta tener de a dos, para no andar batallando Cuando una me dice adiós, cuando una me dice adiós, la otra ya me está esperando Por ahí viene mi lupita, por ahí viene mi lupita, vestida de azul celeste Ese amor ha de ser mío, ese amor ha de ser mío, aunque la vida me cueste Por ahí viene mi lupita, vestida de azul celeste Por ahí viene mi lupita, por ahí viene mi lupita, vestida de colorado Con sus ojitos llorosos, con sus ojitos llorosos, porque no estoy a su lado Me gusta tener de a dos, me gusta tener de a dos, pero dos en cada rancho Con amor tengo en parral, con amor tengo en parral Yo en otro lo ando buscando